Y en el después de los temas originales se llama Arriba va y dice y suena de esta manera Y esto es Ritmo 600 Vamos a bailar, rico, rico, rico Arriba Que comience la fiesta ya mi gente, gente Que ya empezaremos el ambiente Que se le vea mujer en la rechera, rechera Y todas que me muevan la cadera Que se vea que estamos bien ardientes Para todas las mujeres calientes Que yo les diré palmas arriba, arriba, arriba Y me disparaba con tu caderita Vamos a la cadera pa' allá, vamos a la cadera pa' acá Vamos a la cadera que yo empezaré a bailar Vamos a la cadera pa' allá, vamos a la cadera pa' acá Vamos a la cadera que yo empezaré a gozar Mujeres solteras, vamos arriba, mujeres arrechadas, vamos arriba Mujeres calzadas, vamos arriba, y todas las mujeres Mujeres solteras, vamos arriba, mujeres arrechadas, vamos arriba Mujeres calzadas, vamos arriba, y todas las mujeres Arriba a bailarlo, arriba a gozarlo, arriba a bailar mujeres a bailar Arriba a bailarlo, arriba a gozarlo, arriba a bailar mujeres a gozar Sabrosito, sabrosito, y eso es ritmo 600 Que comiencen la fiesta ya mi gente, gente, que ya empezaremos el ambiente Que se eleve a mujeres la rechera, rechera, y todas que me muevan la cadera Que se vea que estamos bien ardientes, para todas las mujeres calientes Que yo les tire palmas arriba, 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 y me deje para abajo tu caderita Vamos a la cadera pa' allá, vamos a la cadera pa' acá, vamos a la cadera que yo empezaré a bailar Vamos a la cadera pa' allá, vamos a la cadera pa' acá, vamos a la cadera que yo empezaré a gozar Mujeres solteras, mujeres a rechazas, mujeres casadas, y todas las mujeres Mujeres solteras, mujeres a rechazas, mujeres casadas, y todas las mujeres Arriba bailando, arriba a gozando, y arriba a bailar mujeres a bailar Arriba bailando, arriba a gozando, y arriba a bailar mujeres a bailar Uy, llegó el sabor, llegó el sabor Arriba bailando, arriba gonzando Arriba bailando, arriba gonzando Arriba bailando, arriba gonzando Y ya se va, y se va bailando venga Arriba bailando, arriba gonzando Arriba bailando, arriba gonzando